Bueno, pues está en ley, lamentablemente la reforma electoral se quedó trunca, se quedó mocha, se quedó insustancial. Nosotros hicimos una propuesta de transformación total y absoluta de una nueva ley electoral en la que también se abocara a revisar el tema del financiamiento a los partidos políticos y a las organizaciones políticas que son expresiones, pues políticas, expresiones de la propia sociedad, no en calidad de partidos políticos sino de asociaciones civiles, supondría yo. Pero bueno, hay que meterle mano a la legislación electoral, no se quiso, la mayoría parlamentaria no quiso meterle mano al tema de los dineros y bueno, pues ahí tenemos ese resultado, que decirle que entre 2011 y 2012 el incremento que hay es inflacionario, un 5%, pero yo estaría, en mi calidad de presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, estaría en la más amplia y absoluta disposición de revisar los financiamientos y verlos si es necesario a la baja. Gracias por ver el video.